Los principales elementos del relieve de la península ibérica y baleares. La península ibérica se localiza al suroeste del continente europeo, entre el océano atlántico y el mar mediterráneo. Su relieve es bastante variado y está subdividido en cuatro grandes conjuntos. El primero de ellos de color rojo es el que comprende los elementos del interior de la meseta central castellana. El segundo de color amarillo distingue los elementos que bordean a la meseta. El tercero de color violeta o azul es el que sitúa los elementos del relieve del exterior de la meseta. Y el cuarto de color verde delimita las llanuras y las depresiones. El relieve del interior de la meseta. La meseta central castellana es una unidad de relieve en forma de bloque elevado, que ocupa unos 400.000 kilómetros cuadrados y tiene una altitud media de 600 metros. En su interior localizamos varios elementos, como la cordillera del sistema central que subdivide a la meseta entre su parte norte y su parte sur, cuyo punto de mayor altitud es el Almanzor. Además, dentro de esta cordillera se pueden distinguir varias sierras, como la de Gata, la de Gredos, la de Guadarrama y la de Somosierra. En la parte septentrional del sistema central nos encontramos con la submeseta norte. Esta queda a su vez subdividida por la cuenca del río Duero y se distingue por ser un paisaje llano y salpicado de penillanuras, paramos y campiñas. En la parte meridional del sistema central se localiza la submeseta sur, siendo más árida y de menor altitud que la submeseta norte. Esta queda salpicada por algunos cerros y colinas suaves y en su interior localizamos dos cuencas hídricas, la cuenca del río Tajo y la del Guadiana. Al mismo tiempo, estas dos cuencas están separadas por un conjunto de sierras que se denominan Montes de Toledo. Los elementos del relieve que bordean la meseta En primer lugar, en el lado noroeste de la meseta situamos los Montes de León, cuyo punto de mayor altitud es el Monte Teleno, y unido a estos montes está el denominado Macizo Galaico. En algunos aspectos es similar a la meseta norte, con una altitud media de 500 metros pero sin alineaciones montañosas definidas a causa de la acción erosiva de los ríos. En la parte norte de la meseta está la cordillera Cantábrica, que transcurre paralela al mar Cantábrico. Debido a ello, esta bonita cordillera posee un gran desnivel en su vertiente norte, mientras que en su vertiente sur, el desnivel es más suave hasta conectar con la meseta. Su punto de mayor altitud es Torre Cerredo, y en su interior nos encontramos con el Parque Nacional de los Picos de Europa y uno de sus elementos más característicos, los Lagos de Covadonga. Al flanco este de la cordillera Cantábrica están los denominados Montes Vascos. Al sureste está el Sistema Ibérico. Este es un sistema montañoso de altitud media, que está entre la meseta y la cuenca del río Ebro, cuyo punto de mayor altitud es el Moncayo. Este sistema está salpicado de varias sierras, entre las que destacan la de La Demanda, la de Cebollera, la Sierra del Moncayo, la del Albarracín, la Sierra de Gudar, la del Maestrasgo, y en dirección sur, la Serranía de Cuenca. Por último, en el lado suroeste de la meseta, se sitúa un sistema montañoso de color oscuro denominado Sierra Morena, en cuyos extremos se localizan la Sierra de la Aracena y la Sierra de Madrona. El relieve exterior a la meseta. Haciendo de frontera natural entre Francia y España está la cordillera de Orogenia Alpina, que recibe el nombre de Pirineos. Se extiende desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, a lo largo de 430 kilómetros llegando a una anchura máxima de 150. En ella se localizan varios puntos que superan los 3.000 metros de altitud, como el Aneto, Monte Perdido o Pico Maldito, además de estar salpicado de pequeños glaciares de montaña. En el Prepirineo se hallan varias líneas de sierras, como la de La Peña, la de Guara y la de Montse. En el flanco sureste de los Pirineos nos encontramos con un sistema montañoso costero de poca altitud, denominado Cordillera Costero Catalana. Al sur localizamos la cordillera o el sistema bético, que se extiende a lo largo de unos 600 kilómetros donde situamos el punto de mayor altitud de la península denominado Mulacén, por lo que se trata del sistema montañoso más importante. A su vez esta cordillera se subdivide en dos partes. En su flanco sur está la cordillera Penivética, mientras que al norte está la Subbética. En su interior también podemos distinguir varias sierras, como Sierra Nevada, Sierra Mágica, la Sierra de Cazorla y la Sierra de Segura. Otros tipos de relieve. Entre los Pirineos y el sistema ibérico, se encuentra la depresión del río Ebro. Este río es el más caudaloso de la península y el segundo de mayor longitud, cuyas aguas desembocan en el mar Mediterráneo. En el suroeste, entre el sistema bético y Sierra Morena, está la depresión del río Guadalquivir. Esta cuenca hídrica desemboca en el océano Atlántico, a su paso por el Parque Nacional de Doñana y atravesando importantes núcleos urbanos. En gran parte del este peninsular, se extiende a una amplia zona llana y baja, denominada Llanura Levantina. Y finalmente, en el territorio isleño de la mayor de las Islas Baleares, se encuentra la Sierra de la Tramontana. Una formación montañosa pegada a la costa noreste, cuyo punto de mayor altitud es el Puch Mayor.